Son cosas que suelen pasar, son cosas que suelen pasar, canciones que no volverán, amores que no olvidar podré. Son rosas que el tiempo arrancó, son sueños que tu alma mató, y labios que nunca olvidar podré. Mujer por ti no puedo dormir, mujer, 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 por ti voy a enloquecer. Son cosas que suelen pasar, canciones que no volverán, amores que nunca olvidar podré. Son rosas que el tiempo arrancó, son sueños que tu alma mató, y labios que nunca besas podré. Son rosas que el tiempo arrancó, son sueños que tu alma mató, amores que no volverán. Para la soledad. Ha llegado el momento de decirnos adiós. El amor que tuvimos simplemente acabó. Para la soledad. Solo tendremos recuerdos. Para la soledad. Guarda los buenos momentos. No nos sintamos culpables. Son cosas que suelen pasar. No quiero que no lamentes. Pues todo tiene un final. Para la soledad. Solo tendremos recuerdos. Para la soledad. Guarda los buenos momentos. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Gracias por ver el video.